Hola y buenos días a todos. Hoy os voy a presentar esta pieza de caja verde. Una caja ya, creo que deseada por muchos, ¿eh? Deseada por muchos y no tendría un porqué lógico y razonable. ¿Vale? Es la cajita verde. La pieza, es una pieza muy simple. Viene aquí, ya sabéis, ¿no? La documentación del reloj, viene aquí. ¿Vale? La pieza es este Rolex Airking. Es un reloj muy simple, muy... La verdad es que es un reloj muy sencillo, pero que tiene mucho encanto. A mí últimamente me están gustando mucho los relojes de aviación, de pilotos, de... Bueno, simples. Son relojes muy sencillos. Sin bisel, o bisel de acero aquí, sí, pero sin bisel de cerámico ni girar tipo divers. Es una buena pieza, es un hermetismo 100 metros. La caja es de 39, zafiro, acero 316 creo que es, de Rolex. Bueno, el reloj en la muñeca da la sensación de que llevas una buena pieza. ¿Por qué Rolex es tan conocida, tan buena, tan valorada? Pues la verdad es que no tengo ni idea. No... No despunta mucho más que otras marcas. Llámese Omega, llámese Gran Seiko, llámese... Bueno, otras marcas, ¿vale? X. No quiero nombrarlas todas porque no puedo. Bueno, no puedo, no tengo tiempo, vamos. Pero la verdad que el reloj cuando lo llevas puesto da la sensación de que es muy buena pieza. Es un reloj pesadito. Este ya está en estos momentos, si no me equivoco, descatalogado. Ahora está el de 41 milímetros, que tiene protección de corona. Y este, pues bueno, está bastante bien. 39 milímetros, zafiro. El peso son aproximadamente 160 gramos. Es decir, que el reloj pesa. Por ejemplo, no sé si lo dije en otro vídeo, este pesa 95 gramos, 85-95 gramos, ¿vale? Y este pesa prácticamente el doble. O sea, se nota que llevas uno y llevas otro, ¿no? Este es titanio, este es acero. Luego, a la hora de ver el grosor, ya se ve que es Rolex más gorda, ¿no? Pero en la muñeca la sensación de que llevas un buen reloj, la verdad. La correa, el cierre, pues tiene simple seguridad. Ya está, no hay más seguridad que esta. Tiene medio centímetro que sale de aquí de la correa, ¿vale? Para llevarlo cuando se tincha la muñeca o no sé. Sí, hay veces que en verano se tincha la muñeca, pues abres por aquí y ya está, ¿no? Está muy bien pensado, ¿vale? Se ve que el reloj es macizo, tiene las eslabones sólidos. Está bien hecho, ¿vale? Por eso Rolex es la fama que tiene, ¿no? Utiliza buenos materiales, por ejemplo, el 3, el 6 y el 9 son de oro blanco, igual que las agujas de hora y minutos, ¿vale? Eso no te lo dice mucha gente, pero bueno, ahí está. El zafiro es bueno. El reloj te lo pones en la muñeca una vez que te lo pones y se nota que llevas un buen reloj. Se no baila, no salta, no cabecea, la medida es muy buena, es el 99. Bueno, es una muy buena pieza, tiene su historia dentro de Rolex, el King, se descatalogó en el no sé qué año fue, pues sí que sé que se puso otra vez en marcha en el 2017 hasta el 2023 que estamos que ha entrado el nuevo, el nuevo Air King, rey del aire. En su familia habían un montón, eran tres, creo que era, dentro de los Air, y este al ser más grande, pues los demás eran de 35, este pasó a ser llamado pues el Air King, al ser de 39, ¿vale? La coronita, un primer plano, Air King, la secundera también la tiene en verde, Super Minova, bueno, es un reloj sencillo, pero que está bastante bien. ¿Qué opináis? ¿Os gusta que mete a Rolex? ¿En el canal? ¿O preferís que siga hablando de Seiko, Casios, Grand Seiko, Megas? ¿Qué preferís? ¿Empezamos a meter Rolex, Patex, Audemars y demás? ¿O nos quedamos así? Así yo me siento cómodo. Pero bueno, lo que digáis, ¿vale? Venga, os leo. ¿Qué opináis? 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 ¿